¡Aplausos! 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 Yo me juro, si vuelvo a besarte con el corazón. Bueno, ¿cómo anda la gente? ¿Cómo anda? ¡Panitas! 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 ¡Indigos! Bueno, que no me apelaba, muchísimas gracias por invitarme a este festival de Amoso. La verdad que es una gente tremenda. Y bueno, nada, lo dedicamos todos nosotros. ¡Pedrico! ¡Panitas! 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 ¡Ay, corazón de plomo! 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 Esa mañana cuando te fuiste y te llevaste toda mi ilusión Esa mañana cuando te fuiste y te llevaste toda mi ilusión Se fue contigo mirando y las cuchillas son de dos En cada mañana, siempre hay corazón de ti No hay corazón de piedad, la pena Yo en todo, yo en todo, yo en todo Yo en todo, yo en todo Yo en todo, yo en todo Bueno, ahora la tenemos después con Valentina Vamos, gracias Siento que hay un actor que me pone en tus olas Yo en todo, yo en todo, yo en todo Yo en todo, yo en todo, yo en todo Yo en todo, yo en todo, yo en todo Yo en todo, yo en todo, yo en todo, yo en todo Yo en todo, yo en todo, yo en todo, yo en todo Yo en todo, yo en todo, yo en todo, yo en todo Yo en todo, 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 yo El camino sobre los pies, no voy a pensar, que este mundo me hará sentir vivo. Y la persona que me ha sentido, no vas con el que os dirá la paz, en una vez que diga el otro paz. Y la persona que me ha sentido, no vas con el que os dirá la paz, en una vez que diga el otro paz, en una vez que diga el otro paz. Y la persona que me ha sentido, no vas con el que os dirá la paz, en una vez que diga el otro paz.